Oí 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 Cambió la forma esta comparsa triste y azul son Tan, 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 tan También cambió otra vez el grupo el aragón Bien, 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 bien La vida que es una canción Solo repetiría Lo que de alegría Me lleva a la acción Llegaron 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 Cantando Al templo de Momo Que es un encanto Para que a la cana Le brinda un canto Que se le hace alarmar Y a su corazón Hay tierra que Sin que jamás hubiera habido carnaval En mi ciudad En mi ciudad No hubiera nacido la mujer La compañera La que goza la vida Y vengo a Ribera Cuando llega Pepe Y se apaga el tiempo Y solo suena nuestra voz Que siempre grita Por el río de la plata Como si fuera Como si fuera La tazita La tazita La tazita La tazita La tazita ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué iguales! ¡Qué iguales! Será que nos unió El espíritu De nuestros carnavales Será que eras como América de revolucionaria Por eso sé que no te entiende la victoria de los paridos Y mira tú que estando de todo sentida que te siento Es que no te lleve conmigo el que más no me gane dentro Y desde el baile tú quiso que no solo vine Porque hoy también tuvo la culpa Conocencia y alma de cara, conocencia que se agradizará De la que nació ¡Araka! 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 Gracias.